El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, habló del caso de oceanografía, esto en el marco de la reunión regional de seguridad de la zona occidente. En conferencia de prensa, Murillo Karam dijo que la investigación en torno a esta empresa avanza, pero que no se tiene la documentación que permita dar a conocer el nombre de los implicados. Nosotros estamos actuando con una enorme seriedad y una enorme responsabilidad para determinar culpabilidades y lo haremos en el momento en que tengamos una averiguación completa. Detalló que al momento las autoridades federales no podrían señalar los nombres de los investigados, en este caso empresarios queretanos, ya que aún se está generando el expediente. No tengo todavía y no voy a dar nombres hasta tenerlos, como les repito, con una documentación suficiente para presentarlos ante el juez. Cabe señalar que el pasado 9 de febrero el empresario queretano Tirso Martínez fue detenido por la Procuraduría General de la República y a partir de esta detención se comenzó con la investigación de la empresa Oceanografía. Juan Carlos Rablin, Noticieros Televisa.